Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal oficial de YouTube de Ritmo Romántica. Soy Blanca Ramírez y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Cómo darme cuenta si esa persona solo quiere una noche? Una noche, una salidita nada más. Mira, es un tema bien amplio, pero voy a tratar de resumirte un poquito. Porque, a ver, yo sé que hay hombres que van a decir, no Blanquita, ¿por qué siempre los hombres? Pero es que ustedes son los reyes del floro. Y dicen, no, que me abandonaron, que me dejaron. Y ofrecen miles de cosas, que soy un tipo serio, yo no juego con nadie. Y sin embargo, pasa lo que tiene que pasar y después, tú, 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 nunca responden llamadas ni mensajes. Siempre les aconsejo que sean honestos. Y por ahí alguien me dijo, ¿cómo voy a ser honesto? Doctora Blanca, si yo digo las cosas que pienso, nadie estaría conmigo. Y me dejó pensando muchas cosas. Pero en verdad, para mí, no hay nada mejor que decir la verdad. Si tú no quieres nada serio, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tú tienes que ser honesto y honesta, porque las chicas también. A veces no quieren una relación, no se sienten preparadas, han sufrido en el pasado, y solo quieren pasar una noche bonita, una noche agradable, pero luego no quieren nada más. Siempre es importante la honestidad. No hay una receta secreta. Simplemente decir la verdad. Solo quiero una noche, no me siento preparado. Y si la otra persona acepta, excelente, no hay daños a terceros. Pero si te basas en mentiras, en engaños, para conseguir una noche, ahí sí vas a tener problemas y muchas incomodidades. Por eso siempre recomiendo la sinceridad ante todo. Pero si tú ya estás involucrada en una situación así, date cuenta de las señales. Si la persona te miente, te deja plantada, te invita a salir y nunca aparece, no te llama y la verdad es que ni siquiera responde todo. Te deja en visto la clásica del WhatsApp y del inbox de Facebook. Te deja en visto y no te responde. Las señales valen más que mil palabras. La vida es una sola y hay que escoger muy bien a alguien que realmente quiera estar contigo de forma permanente o por un largo rato. Pero un ratito puede tener también su gusto. Pero ya lo sabes, solo es eso. Un gusto y nada más. Si te gustó el video, ya lo sabes. Dale click, dale me gusta, dale click también a la campanita y suscríbete. Yo soy Blanca Ramírez y te acompaño todas las noches en Entre la Arena y la Luna a las 7 de la noche. En Ritmo Romántica, tu radio de baladas.